Los solteros favoritos de todos vuelven junto con Mary y su mamá en una aventura completamente nueva. ¿Verdad que es divertido? Forman una gran familia feliz hasta que... Silvia, ¿no queda leche? Voy a casarme. ¿Solo por eso? Pues iré a comprar más. ¿Dónde viviréis? En Londres. Y Mary. La llevaré conmigo. Ahora, estos tres hombres se van a Inglaterra. ¿Qué es eso? Odio Inglaterra. No lo sé. Un saludo caserón. Es enorme. Supongo que no es tan espléndido como sus poderosas elecciones. Han venido a impedir una boda. Tenemos que impedir la boda hasta que llegue Peter. Y harán todo lo que sea necesario para mantener unida a su familia. Ese tipo me cae fatal. ¡Vete a tu cuarto! Él no es el padre adecuado para... Una aventura vertiginosa. Efervescente. Lo conseguí. He llegado. ¿Has venido aquí solo para armar jaleo? Emocionante. Agárrese. Romántico. ¡Bésame! ¡Mira! Debo decirle una cosa. Soy impotente. Eso resulta encantador en un hombre. Tres americanos... ¿Lo tienes, Peme? ...aprendiendo las costumbres inglesas. ¿Te gusta estar aquí? Me gusta mucho, señor. Justo los tipos capaces... ¡Básame un rap, abuela! ...de devolver su alegría a la vieja Inglaterra. Peter y Jack, we were wrapping three dads doing the marriage. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me aman con estas cosas? Con cuidado. Con muchísimo cuidado. ¿Y Ted Danson? El actor. ¡Eh, Felicia Tropicana! Tu turno. En la nueva comedia... ...Tres hombres y una pequeña dama. ¿Cómo es que no estés casado? Prefiero volver a esa pregunta sobre el pene. Sí, no llegamos a hablar de eso, ¿verdad?